Desde el PTS y el Frente de Izquierda, junto con otras organizaciones de la provincia, estamos siendo parte de esta jornada de lucha que se está impulsando en todo el país, haciendo cortes de calle y distintas acciones para apoyar a los trabajadores de Pepsico, exigiendo la inmediata reapertura de la fábrica, que se conserven todos esos puestos de trabajo, porque entendemos que forma parte también del ajuste que está llevando adelante el gobierno a nivel nacional y en cada una de las provincias donde gobierna el Frente para la Victoria también. También, solamente en el último mes se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo, las burocracias sindicales hacen la vista gorda, permiten que cada uno de estos ataques pase, entonces corre por cuenta de los trabajadores, corre por cuenta de los estudiantes, de las organizaciones solidarias, de las mujeres que estamos organizadas, impedir que cada uno de estos ataques avance y defender los puestos de trabajo, porque detrás de cada trabajador hay toda una familia que se está quedando sin sustento. Bueno, estamos acá en la jornada nacional de lucha contra los despidos en Pepsico, esta multinacional que quiere cerrar la planta, no tanto por problemas económicos, sino para acabar con la organización de los trabajadores, que es una comisión interna que logró muchos avances dentro de la fábrica y que empieza a mostrarse también en las últimas elecciones como una alternativa política, generando una herramienta para los trabajadores. Hola, somos parte de Pangea, una cooperativa autogestionada, y estamos aquí movilizándonos a favor de los puestos de trabajo de los chicos de Pepsico. La corriente clasista y combativa está presente acá, digamos, porque por la necesidad que existe de luchar por las puestas de trabajo, frente a un gobierno que lo único que ha hecho es generar despidos.